... Muy bien, muy bien, acá despidiendo al amigo Antier que se nos va por un año. A mí me gusta porque denota una importante humildad poder decir voy a estudiar, voy a estudiar un año y irse, viste, teniendo una carrera importante como la de Roberto, irse, dejar todo e ir a estudiar justamente me parece que es muy importante y obviamente lo vamos a ir a visitar y eso. Con la experiencia que va a traer Robertito de Estados Unidos, puede llegar a convertirse en un gran productor muy importante. Es más, te lo digo en serio, lo que él sabe del show business no lo sabe nadie en la Argentina.